Hola a todos, en el video de hoy quiero mostrarles cómo es mi apartamento acá en Japón. Qué mejor momento que hacerlo cuando estoy por cumplir ya dos años viviendo acá en este apartamento precisamente. Vamos a ver qué tal. Vamos a comenzar por el principio, estoy hablando un poquito abajito porque estoy en el pasillo. Súper amplio. Y solamente tengo tres vecinos. El primer día cuando me entregaron las llaves, la llave no abría. Era así el otro lado. No puede ser. Acá está Kaonashi. Con las llaves de la bicicleta. Al entrar a un típico apartamento en Japón, lo primero que se van a dar cuenta es que hay un espacio que se llama Ginkan. Que separa el interior de la casa con la parte de afuera. La intención del Ginkan o recibidor, lo podemos interpretar de esa manera, es quitarse los zapatos. Aquí nos vamos a quitar los zapatos y vamos a dejar todo el sucio que podamos frear de la calle. Lo dejamos de ese lado y no entra al apartamento como tal. En el Ginkan generalmente también nos vamos a encontrar con un closet en donde tenemos suficiente espacio para colocar bolsas y por supuesto todos los zapatos. Pero esa es básicamente la entrada. Nos quitamos los zapatos. Entramos entonces al apartamento y el primer lugar que vamos a explorar es este. Este es el baño. Específicamente el baño en donde está el lavamanos. Voy a prender acá también la luz. Muy bien. Así, para que se pueda ver un poco mejor. El baño. El lavamanos. Y la lavadora. Con suficiente espacio. La lavadora no vino con el apartamento. La lavadora la tuve que comprar. Y esta puerta que ven acá. Es el ófuro. El típico baño japonés. Que tiene su ducha de este lado. Y su tina o su bañera. Su computadora. Puedo programarlo. Y también me va a avisar que mi baño ya está listo. Por ejemplo, ¿sí? Así que esa es mi ducha y mi ófuro. Todo el espacio necesario. Todo el que uno pueda necesitar cuando está en el baño. Los apartamentos en Japón vienen sin lámparas. Y yo tuve la suerte de que por lo menos el pasillo trajo luz. Pero no solamente el pasillo. El baño también trajo luz. Tomen sus precauciones. Entonces, las lámparas las van a tener que comprar ustedes. Y muy probablemente también los bombitos. Ahora vamos a ver esta puerta que está por acá. Tendremos la luz. Y esta luz también estaba. También vino con el apartamento. Genial. Ahí está. Este es mi baño. Es muy común que los baños japoneses estén separados. Ya vieron cómo está ya la lavadora. El lavamanos, la ducha. Y acá está lo que se llama el toire. Toire. Nada del otro mundo. Es un baño. Lamentablemente no es un baño tecnológico. Por supuesto que se puede comprar papel de Pikachu. Ahí está. Y ese es uno de los beneficios de vivir en Japón. Comprar papel de Pikachu. Aquí voy yo. Muy bien. Vamos ahora a esta habitación. Entramos a la habitación número uno. Vamos a dejarlo cerrado acá. Esta habitación quizás les sea un poco familiar. Porque acá es donde grabo mis videos. También es donde trabajo, donde estudio. Un espacio muy importante porque pasamos mucho tiempo acá. Tenemos dos escritorios porque cada uno quería tener su propio espacio, su propio lugar para poder trabajar sin inconvenientes. Para darles un poco de contexto. Antes de vivir en Japón estuve viviendo por siete años en Chile. Sin embargo, durante la pandemia el trabajar y el vivir y el estar encerrada en un espacio tan pequeño durante tanto tiempo fue un poco complicado. Y por eso decidí que al momento de mudarme a Japón, la verdad que quería tener un espacio un poco más grande. Tener espacios aparte en donde poder vivir esos distintos aspectos de la vida. Esta es la típica vista. Aunque ahora pueden ver un poco más en detalle. Toda esta colección de pequeñas cosas. Y abajo, que generalmente no se puede ver en los videos, muchos libros. Hay libros de cuentos en japonés. Muchos libros de aprendizaje. Libros que utilizo para discursos, etc. Y bueno, sí, esa es la vista. Tengo mi computadora. Mi micrófono. Ya que uno de los comentarios más importantes en los primeros videos del canal. Quizás ni siquiera en los primeros cuando me mudé y mi sonido empeoró muchísimo. Ese era uno de los comentarios más recurrentes, por favor. Es tan interesante las clases, pero el sonido no se escucha bien. El sonido es muy malo, se escucha bajito. Así que lo prometido fue deuda y se hizo la inversión en tener un mejor micrófono. Aunque acá estoy grabando directamente desde el teléfono. Así que el audio sí que se va a escuchar más o menos. Poco a poco hemos ido llenando esta pared de pequeños recuerdos del lugar a los cuales hemos ido visitados. Y bueno, me gusta tenerlos allí como un recordatorio de las distintas experiencias que he tenido la oportunidad de vivir durante este tiempo acá en Japón. Me pasó que cuando compré las lámparas, las lámparas son súper sencillas de instalar. Que el techo es súper alto. Ni siquiera sentándome como en la silla, llegaba para poder colocar la lámpara. Acá en el edificio tienen una escalera, pero la persona nunca estaba, o por lo menos cuando me mudé. Nada que conseguía la persona y bueno, no me quedó más remedio que comprar mi propia escalera para poder instalar las lámparas y poder tener luz en el estudio y luz en el cuadro. También la lámpara se le puede cambiar el color, lo cual bueno, dependiendo de la ocasión, le puede dar un poco diferente. En el estudio hay un balcón. Ok, no sé cómo se escuche el fondo, pero este es el balcón que está acá al lado del estudio. Igual tiene suficiente espacio. Acá, pues sí. No me veo. Es una habitación bastante amplia. Es en Japón, los apartamentos se miden por tatami. Específicamente este tiene un tamaño de seis tatamis. Muy amplio, un espacio que se siente que es gigante. Ahora vamos a la era principal del apartamento, que es la sala o el living. Todo este espacio. Este apartamento es un 12DK, eso quiere decir que son dos habitaciones. La L es de living o de sala. La D es de dining, entonces tiene espacio para poder colocar una mesa de comedor. Generalmente es la mesa para comer. Tenemos toda esta zona. Yo digo que es especial porque fue el primer mueble que compré acá en Japón. Es muy cómoda, es mi spot de lectura en cada cinco libros. Me gusta, de verdad que me gusta mucho leer, es uno de mis pasatiempos. Es uno de mis sitios favoritos. Además, ahora tengo este cojín de One Piece, que lo hace mejor aún. Este es el sofá. Yo suelo sentarme acá. Sin embargo, como esta alfombra es tan cómoda, a veces... Este también es súper cómodo. Ya han visto algunos de mis videos acá. Acá me siento. Estudio. Este se ha convertido más en un espacio de descanso, de estar relajado, de leer un libro, jugar videojuegos. Sobre todo porque este es el único espacio en donde hay un aire acondicionado. La alfombra es blanca. Yo sé que mi mamá me va a matar porque compré una alfombra blanca, pero tratamos de cuidarla lo más posible. Y la cocina que está aparte. Muchos típicos apartamentos japoneses son más compactos. Y cuando son más compactos, allí va cambiando esa nomenclatura de 2LDK, 1LDK. Eso quiere decir si tiene una o dos habitaciones. Hay algunos incluso tan pequeñitos que son... Estos populares de los que ven en The Timest Apartment, esos son 1L. Vamos ahora a la cocina. Su área completamente separada. Al entrar tenemos las hormigas. Hay solamente dos, pero la verdad es que es suficiente. Es suficiente para cocinar. También tiene el hornito de pescado. Hay mucho storage. Mucho storage. Es una cocina súper grande, súper amplia. Tenemos todo este espacio para lavar los platos. Me encanta. Y tener el espacio suficiente para poder lavar platos y acomodar. Maravilloso. Compramos estos dos muebles. Acá tenemos microondas. La nevera. Esta es la cocina. Acá está la otra habitación. El tamaño es exactamente igual que el estudio. Pero ahora vamos a ir para acá. Vamos a ver nuestro balcón principal. Acá hay suficiente espacio para tener un par de sillas, una mesa. Vean un poquito por allá, pero no vean mucho. Acá estoy. Encontrar este apartamento no fue tan sencilla. Buscar apartamento en Japón no es nada sencillo. Pero por supuesto la experiencia de cada quien va a ser un poco diferente dependiendo de la manera en cómo vengan. Si vienen con una escuela de idiomas y esa escuela les hace todos los trámites, por supuesto va a ser mucho más sencillo. También va a depender un poco de los estándares que ustedes tengan al momento de venir para acá a Japón. Si no tienen inconveniente en vivir en un sitio pequeño, que es muy típico. También va a depender si viven en Tokio o si viven en otro lugar de Japón. Esos requisitos y esas condiciones, tanto que las inmobiliarias pueden poner como las que tienen ustedes, van a variar. Y van justamente a determinar el tipo de apartamento que puedan o no conseguir. En mi caso, como saben, o para quienes no lo saben, lo comento en este momento. Yo estoy viviendo en Japón gracias a la beca MEX y en particular mi universidad me facilitó una lista de inmobiliarias que ellos recomiendan. Digámoslo de esa manera. Ellos recomiendan cierto tipo de inmobiliarias. Sin embargo yo, al momento de empezar con la búsqueda de apartamento, quise ir a distintos lugares. Sobre todo lugares que estaban cerca de la zona en donde yo quería vivir. Fui a la empresa A, a la empresa B y a la empresa C. Y muchas otras más. Y tuve de verdad que distintas experiencias. Tuve buenas experiencias, tuve malas experiencias y tuve experiencias regulares. En mi caso, tomé la mala decisión de sencillamente entrar y preguntar a cualquier inmobiliaria. Y lamentablemente en Japón hay ciertos requisitos muy estrictos. Sobre todo de parte de los dueños de los apartamentos. En donde no siempre aceptan a extranjeros. Te van a rechazar solamente por el hecho de ser extranjero. Sin importar los requisitos del apartamento más allá. Si era cerca, si era lejos, si era grande, si era pequeño. Sin nada que ver. Simplemente por el hecho de ser extranjero. Efectivamente me encontré con empresas. O me encontré con el caso de algunos dueños de apartamentos. Que no aceptaban personas de otros países. Solo japoneses. Por eso decidí guiarme por esa lista de empresas. Por esa lista de inmobiliarias que me facilitaba la universidad. Que por supuesto en este caso resultó ser lo ideal. Justamente fui a dos empresas, a dos compañías. En donde pude visitar varios apartamentos. Con una de las empresas visité dos lugares. Y con otra de las empresas visité tres. Hasta conseguir este apartamento. Que cumplía con todo lo que yo quería. Con todos los requisitos. Apenas al entrar sentí ese. Ok, este es el lugar en donde yo quiero vivir. Durante el tiempo que esté acá en Japón. ¡Gracias! ¡Gracias!